Nosotros, hablando con las autoridades de gendarmería, establecimos un cronograma de frecuencia de participación en la ciudad de Morteros con una frecuencia de 3 semanas, 20 días, 15 días, dependiendo de la disponibilidad de personal y de vehículos por parte de inspectoría a nuestra ciudad. En este caso estarían arribando hoy y se quedarían hasta el martes, ¿no es cierto? En realidad inicialmente iban a llegar ayer jueves y quedaban hasta el martes, pero como el 25 de mayo se celebra el Día de la Patria, en la charla o en la coordinación de actividades fueron invitados para participar en el desfile que va a haber el 25 de mayo, como una fuerza representativa del Poder Nacional en la ciudad de Morteros. La función de gendarmería es acompañar los controles que hace el municipio, es decir, acompañar o participar en forma conjunta con el municipio en aquellos controles de lo que es tránsito, de papelería, de inspección, algo de bromatología vamos a hacer, de controles de bromatología, eso en colaboración con el municipio. Y por otro lado, bueno, es su trabajo, su tarea, que es en la prevención de algunos delitos que son de índole federal. En la última visita o presencia que tuvo aquí gendarmería, por ahí se generó una polémica debido a un accionar de un agente. Lo hablamos nada más que con, o sea, no solamente con gendarmería, sino con los jefes de inspectoría de la municipalidad, que eran los que participaban activamente en los controles. Entonces, obviamente que aquellas personas que se detuvieron y que, digamos, que estuvieron a disposición en responderle los requisitos que hacían, ya sea la gente de tránsito o gendarmería, nunca tuvieron ningún inconveniente. Es decir, aquellos que tuvieron fueron aquellos que no se han detenido ante el pedido de que se detengan. Y no es el pedido de una sola vez, o sea, por lo menos la explicación que tuvimos por parte de ellos y por aquella personal municipal que estaba acompañando. Es decir, que en la mayoría de los casos hubo un correcto trato. Por ahí a lo mejor los videos eran parciales porque estaban por ahí mostrando la situación en la cual se veía el ejercicio de la fuerza, pero no se veía la parte previa donde le habían pedido, donde la persona esta que se escapaba del control no se había detenido ante tres pedidos de alto en distintas oportunidades. Entonces, por ahí sé que genera conflicto. Creo que fue el único caso, hubo otro caso más de un maltrato verbal. Pero bueno, de cualquier manera lo hablamos. Le pedimos que traten de respetar lo que son los derechos civiles. ¿Nada justifica una agresión? No, nada justifica, pero la persona tiene que detenerse. Tenemos que empezar a entender que existen derechos y existen obligaciones, una fuerza pública. Porque no fue la agresión en sí mismo, por única vez o por primera vez de detención. Hubo, por lo menos lo que tenemos, la palabra de gendarmería y de inspectores que estaban presentes. En el caso particular de esta persona, había tenido en un control, se escapó del control, se le trató de parar una vez con la voz de alto, no se detuvo, se le volvió a ejercer porque estaban distribuidos en distintas partes de la calle, se le volvió a pedir que paren, no paraba y a la tercera fuerza, a la tercera vez que se le pide de alto, no paró y bueno, ahí trataron de bajar. Lo mismo sucedió con esa persona que también se le pidió en la misma situación, que se escapó por una vereda y arrolló a dos personas quebrándole a una. Fue exactamente la misma situación.